Amor eterno, comprendo que ha sido el pan, yo te amé desde el mundo, porque de tus propios labios tú me juraste de amor eterno. Porque de tus propios labios tú me juraste de amor eterno. Calla mi piel, no llores, no riegas lágrimas sobre la arena. Calla mi piel, no llores, no riegas lágrimas sobre la arena. Déjalas para que cuando de ti te alejeo yo me muera. Déjalas para que cuando de ti te alejeo yo me muera. No me olvides palomita, siempre, siempre te he querido. No me olvides palomita, siempre, siempre te he querido. Calla mi piel, no llores, no riegas lágrimas sobre la arena. Calla mi piel, no llores, no riegas lágrimas sobre la arena. Calla mi piel, no llores, no riegas lágrimas sobre la arena. Calla mi piel, no llores, no riegas lágrimas sobre la arena. Calla mi piel, no llores, no riegas lágrimas sobre la arena. Calla mi piel, no llores, no riegas lágrimas sobre la arena. Calla mi piel, no llores, no riegas lágrimas sobre la arena. Calla mi piel, no llores, no riegas lágrimas sobre la arena. Calla mi piel, no riegas lágrimas sobre la arena. ¡Gracias!